Lluvia andrá a cero Quintera las calles bajo el cielo Espectros de luces que brindan Pachadas al ojo sin pintar Duerme en la ciudad roda Cansada de sus viejas flores Fines de barrio desiertos Armados de pino y cemento La aurora boreal volar rompiendo un dos la estratos verás los arcas de siglos perdidos de manches de magia y mentiras y en la oscuridad te ruego respirar como si el aire fuera de la mitad fuera la ciudad cuéntame nuestra historia como si la supieran de verdad no hay gravedad no hay gravedad no hay gravedad que nos sostenga no hay gravedad no hay gravedad no hay gravedad que nos sostenga no hay gravedad 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 que nos sostenga no hay gravedad 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 ¡Gracias por ver el video!